Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes leer o no leer El Cazador de Sueños de Stephen King. Novela que ya tenía mucho tiempo en espera, la verdad pasó un buen de tiempo hasta que ya le llegó su momento. Y debo de reconocer que hace tiempo ya había visto la película, no, creo que es que ya tiene muchos años. La vi incluso hasta empezada, entonces con el pasar del tiempo cuando volví a acordarme de la película nunca más quise volver a retomarla porque yo dije voy a verla después de que lea el libro, ¿no? Pero pues bien, antes de pasar a contar referente a la película, les voy a contar un poco de qué nos habla la historia de El Cazador de Sueños, así que pasemos a ello. Y básicamente la historia nos va a situar en Derry y nos van a contar, nos van a empezar a contar un poco acerca de nuestros personajes principales que son cuatro amigos. La historia comienza contándonos ya cada uno siendo adultos, en este caso Beaver que se comenta que es como carpintero. No se da mucha información, solamente se menciona un poco qué es lo que hace. Pete, de él sí se nos comenta que es vendedor de coches. Henry es psiquiatra y John C. es profesor, ¿no? Entonces la historia nos va a ir, así nos va a empezar a contar un poco de cada uno de estos amigos. Y poco a poco también nos van a ir mencionando el quinto que es Dudis o Dottis, como sea que se pronuncie. El cual es un niño con retraso, ¿no? Es un niño con capacidades diferentes que lo conocieron todos cuando eran niños e igual que ellos también ya es un adulto, ¿no? Entonces en un principio eso es lo que nos va a ir contando la historia. Nos va a ir presentando a estos amigos y nos los va a ir presentando poco a poco. Entonces ya una vez siendo adultos cada uno de ellos ha tomado su rumbo y viven en diferentes ciudades. El único que siguió en Derrif fue Dodis. Pero los cuatro, los amigos que ya se conocían desde antes, tienen como tradición ir cada año a cazar, ¿no? Es a un bosque donde van de cacería. Desde que eran niños el padre de unos de ellos los llevó y desde entonces se les quedó muy arraigada esa tradición, ¿no? Y ya siendo ellos unos hombres de más de 30 años han continuado con esta tradición, ¿no? Y así es como nos van a ir contando el presente de estos personajes pero también un poco sobre su pasado, ¿no? Es muy mínimo lo que se nos cuenta acerca del pasado de estos amigos. Pero lo que nos van a ir narrando es muy importante, ¿no? Sobre todo el cómo conocieron a Dodis, ¿no? Que es una parte muy importante en la historia ya que el haberlo conocido a este niño y haberlo de alguna manera salvado, no les voy a decir de qué forma porque para que ustedes mismos lo descubran, pero pues salvaron a este niño. A partir de ahí se volvió amigo de ellos y creó en ellos algo especial, ¿no? Les dio como una especie de don que los hizo únicos. Y así cada uno de ellos tiene una habilidad que se va a ir mostrando conforme vamos a ir leyendo la historia. Entonces un día que es ya esta fecha especial cuando van a cazar y creen que va a ser como cualquier otra, se van a dar cuenta que van a empezar a ocurrir cosas extrañas, ¿no? En un principio vamos a ver cómo dos de ellos se quedan solos para cazar, mientras que otros dos van a buscar provisiones y cada par de amigos van a enfrentarse a una situación, ¿no? Por un lado vamos a ver cómo un par de ellos ayudan a un hombre que encuentran en el bosque y mientras los otros dos amigos están a punto de atropellar a una mujer, ¿no? Y estas situaciones que van a ocurrirles a estos amigos van a detonar algo muy grande que va a ocurrir a lo largo de la historia, ¿no? Y todo terminará en una lucha entre estos amigos especiales y con seres de otros mundos, ¿no? Y es lo único que les voy a contar para no darles más spoiler referente a la historia porque la verdad, si les digo, les voy a revelar entonces cosas, ¿no? Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no El Cazador de Sueños, ¿no? Así que pasemos a ello. Y bien, es un libro que voy a contarles lo que me gustó y después les voy a pasar a decir lo que no me gustó. Bien, entonces, primero lo que me gustó. Me gustó mucho el cómo Stephen King nos plantea aquí la amistad de estos amigos, ¿no? Creo que es algo que se le da muy bien el saber mostrarnos esta unión que tuvieron desde niños y que aún siguen conservando desde que son adultos. Entonces, eso me agradó mucho. Se siente esa amistad, ese cariño que se tienen, es... Te transmite todo eso, ¿no? La historia, ¿no? Y la verdad lo disfruté mucho. Me gustó bastante. La parte de ciencia ficción de estos seres que llegan a perjudicarlos, a afectar la paz de todos los habitantes y que tienen que enfrentarlos estos amigos, también se me hizo muy original, ¿no? Me agradó bastante la historia, ¿no? El principio, conforme va comenzando la historia, te atrapa. Entonces, es una historia que te va atrapando desde el principio y termina de una manera muy, muy buena, ¿no? Entonces, es un libro que me gustó de principio a fin, ¿no? La historia. Y ahora les voy a pasar a contar lo que no me gustó. Bien, los puntos negativos del libro son de que el libro es muy extenso. Son más de 700 páginas. Entonces, ¿cuál es el pero del libro? De que esto que les estoy contando abarca muchísimo, ¿no? Entonces, es una historia que va despacio, va despacio. No quiere decir que sea lenta, sino de que empieza a sentirse un poco lenta conforme vas leyendo porque sientes que no está pasando nada, ¿no? Desde el principio, Stephen King te empieza a decir que va a ocurrir algo porque ya ven que le gusta dar spoilers de sus propias historias. Entonces, te empieza a decir que va a pasar algo con cierta persona y tú estás esperando que llegue ese momento, pero tarda, ¿no? Tarda en abordarlo y en llegar a dicha escena que nos va mencionando desde el principio. Entonces, yo creo que es una de las cosas que no me terminó de agradar del libro, de que es muy extenso, ¿no? De que en un principio, como les dije, la parte donde están cazando y van a enfrentarse a estos seres, tarda muchísimo en llegar a eso, ¿no? En detonar todo esto. Y hay una parte también, casi al final, que es como una tipo persecución que yo sentía que se extendió demasiado, ¿no? Hubo un punto en el que yo decía, ¿cuándo va a terminar la dichosa persecución? No sé, me hizo eterna. Entonces, creo que esos fueron los únicos peros malos que le puse al libro que es como es un libro extenso, toma demasiado su tiempo en contarte la historia, ¿no? Más no quiere decir, al menos para mí, no se me hizo aburrida. A mí no se me hizo aburrida, sino que sí se me hizo un poco lenta en contarnos todo esto, ¿no? Otro punto que no me agradó, no terminé de entender bien el concepto del cazador de sueños. Esto va para las personas que han leído el libro, quizá podrían explicármelo. No lo terminé de entender. En la película, después de leer el libro, ahora sí pasé a ver la película bien de principio a fin. Por fin la pude ver. El significado que se nos da es completamente diferente, ¿no? El significado que tienen estos amigos con Doddy es otro a lo que nos cuentan en el libro. En el libro no terminé de entender muy bien esta cuestión de el cazador, ¿no? O más bien, el atrapasueños, ¿no? Que es muy importante en toda la historia. Entonces, no lo terminé de entender. No sé si sea yo que fui muy tonto, pero la verdad no me fue del todo claro. Entonces fue algo que, pues sí, no lo disfruté tanto, ¿no? Porque pues no lo entendí. Y ya para terminar, otro aspecto negativo que no es que no me haya gustado, sino de que no se me hizo tan creíble. Hay una parte que vamos a ver aquí de uno de estos personajes que es de Jonsi, que tiene como que una especie de enfrentamiento con uno de estos seres del espacio. Es como que una batalla en su cerebro, ¿no? Entonces, eso lo puedo entender. Pero se me hizo muy ridículo hasta cierto punto porque Stephen King nos describe que él está atrapado en su mente, Jonsi, espero que me entienda. Y que en su mente se creó como que una habitación, algo para mantenerse protegido. Pero te lo describe tanto que parece que fuera real, ¿no? De que se imagina él moviendo con un diablito cosas, recuerdos. Que aparecen cosas de que él se imagina. Entonces, en cierto punto se me hizo un poco absurdo, ¿no? Entonces, creo que también fue otra de las cosas que no me terminó de gustar, de que le dedico mucho tiempo, muchas descripciones, muchos detalles a lo que ocurre en la mente de Jonsi. Como para hacer algo mental, ¿no? Entonces, eso también fue algo que no me terminó de agradar del todo. Y esas serían las únicas cosas que no me agradaban del libro. Pero en sí, la historia, como les dije, yo la disfruté. Me gustan mucho a mí las historias de ciencia ficción. Entonces, creo que, si no me equivoco, es la segunda historia que leo de Stephen King de ciencia ficción. Creo que la primera fue Tommyknocker, espero no equivocarme. Y entonces la segunda fue el Cazador de Sueños. Y la disfruté, la verdad me gustó mucho, ¿no? Pero sí tuvo los detalles que les mencioné. Y bien dicho todo esto, después de todo lo que les conté en cuanto a calificación al Cazador de Sueños, yo le terminé poniendo un 8. 8 porque, como les dije, es una historia buena, interesante, te atrapa, pero sí tiene sus detalles, ¿no? Y sobre todo creo que el peor detalle que tiene el libro es que es demasiado extenso. Entonces, ese es el único o el mayor problema que tuvo para mí el libro. Creo que no debió de haber sido tan largo y extenderse en algunas cosas. Pero aún así, es un libro que disfruté mucho, ¿no? Y que recomiendo para aquellas personas que les gusta la ciencia ficción, pero siempre y cuando estén muy conscientes de que es un libro que les deben de tener mucha paciencia porque sí se toma su tiempo en contarte la historia, ¿no? Y si están enterados de esto y se animan a leerlo, créanme que lo van a disfrutar. Y así llegamos al final de la reseña. Espero y les haya gustado y que les haya servido de algo, ¿no? Y bueno, nos vemos para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao.